Saludos amigos de YouTube, antes de comenzar con el video quiero comentarles que ya están a la venta las playeras del canal En total son 7 diseños diferentes, hay gran variedad de playeras y yo te recomiendo que compres alguna de estas playeras que te guste Porque así puedes apoyar al canal a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes De esta manera me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido nuevo Te voy a dejar un link en la descripción de este video y también vas a poder encontrar un link en un comentario fijado Sobre estas playeras, sobre mi tienda de playeras y bueno, no están tan caras Además vas a poder obtener un 13% de descuento en la playera que a ti te guste Bueno amigos de YouTube, ya saben si les gustan estas playeras por favor comprenme alguna y ayúdenme a apoyar mi canal Muchísimas gracias amigos de YouTube y ahora si continuamos Amigos y ya por último quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración Ya que tu podrías tener una moneda que valga mucho dinero Por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale 1000 pesos Y así hay otras monedas que valen 100 mil, 70 mil pesos Podrías ganar muchísimo dinero Yo no soy experto pero este canal si lo es Por eso te voy a dejar el link de su canal en un comentario Para que puedas ir a este canal y asesorarte Ya que tu podrías tener una moneda guardada que valga mucho dinero Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Tu eres poderoso y no lo sabías Ya que con tu mente puedes obrar cualquier tipo de milagro Puedes manifestar dinero con tus propias manos Cambiar el color de tus ojos, cabello o piel Puedes cambiar el tamaño y tu estatura Puedes hacer cualquier tipo de cosa que te propongas Eso sería en el primer nivel, en el nivel básico Porque en el segundo nivel podrás hacer cosas increíbles Como volar, levitar, teletransportarte y viajar en el tiempo Todo esto lo podemos hacer porque el universo es un reflejo de nosotros Y nosotros no somos un reflejo del universo Sino que el universo es un reflejo de nosotros Porque nosotros creamos al universo Yo te voy a enseñar en este video Como puedes lograr cualquier cosa que tu quieras Cualquier deseo que tu tengas Lo único que tienes que hacer es usar el 100% de nuestra mente Y como desbloqueamos el 100% de nuestra mente Para esto lo que tienes que hacer prácticamente es creer Ya que cuando tu tienes fe o crees Se desbloquea el 100% de tu capacidad mental Logrando así activar todo el cerebro al 100% Y cuando activas el 100% puedes manipular la materia Y puedes, básicamente tienes poderes mágicos Cuando usas el 100% de tu capacidad cerebral Ya que con el 100% de tu capacidad cerebral Puedes manifestar cualquier cosa Y esto lo podrás lograr teniendo fe Ahora bien, ¿Cómo logramos tener fe? Para muchos esto es lo difícil Ya que el verdadero desafío es creer Es tener fe Para tener fe Lo único que se necesita hacer es reprogramar nuestra mente Ya que los medios de comunicación En la televisión En las escuelas Nos han programado Para tener una mente limitada Es decir Para creer que no podemos lograr cosas O para creer Que nuestros sueños Son imposibles de lograr Nos dicen Es que esto es imposible de lograr Es que a tal edad es imposible lograr esto Ese tipo de programación limitante Es la que nos meten en las escuelas Los medios de comunicación El cine Los programas de TV El marketing Y también la propaganda que hace el gobierno Entonces Para desbloquear nuestra mente Y no tener limitaciones Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer Es repetir palabras clave Como yo puedo Yo sé que lo puedo lograr Y bueno Empezar a creer Es decir Abrir nuestra mente Darle una oportunidad A esas cosas Que nosotros creemos Que son imposibles De lograr Y bueno Siempre repetir las palabras Yo sé que puedo Yo sé que lo estoy logrando Sé que voy a lograr mis objetivos Todos los días Tienes que repetir Estas palabras Yo sé que soy poderoso Y repitiendo estas palabras Todos los días No importa que no creas Tú simplemente Repítelas todos los días Y de esta manera Vas a poder Desbloquear Tu fe Y cuando ya desbloquees tu fe Entonces Ya con esto Vas a poder Desbloquear La capacidad Al 100% De tu cerebro Y ya con esto Vas a poder Ser capaz De manifestar Cualquier cosa O lograr Cualquier cosa No importa Lo imposible Que parezca Recuerden Que con la fe Se desbloquea Al 100% De nuestra capacidad Cerebro Bueno amigos De YouTube Esta es una pequeña plática Les voy a decir una cosa Yo al principio Era una persona Muy incrédula Hace muchos años Desde luego No ahora Pero hace muchos años Era una persona Muy incrédula Muy negativa Que no creía Que no creía Que este tipo De cosas Serán reales Pero yo empecé A abrir mi mente Y empecé A repetir Palabras clave Y con esto Empecé a tener Cada vez más fe Mi fe Fue aumentando Y aumentando Y de esta manera Me volvió Una persona Cada vez más Poderosa Bueno amigos De YouTube Si te gustó El video Dale like Suscríbete al canal Y activa Las notificaciones Muchas gracias Por ver el video Y recuerda Dejarme tu comentario En la caja De comentarios Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!